Quería comenzar preguntándote si realmente Argentina es el país que tiene los impuestos más altos del mundo. Sí, y por triple método. Primero el más conocido, Banco Mundial, el Doing Business, ahora está reflotando con otra metodología, otro nombre. Segunda, una entidad empresaria, la UIA, puso tributaristas y economistas a analizar el tema. Primera, presión fiscal en el sector formal de la economía, número uno entre los 30 países más importantes, la Argentina, 50,7. Se trabaja el empresario más para el Estado que para sí mismo. Y después los tributaristas analizan siete impuestos, los más importantes, llegan a la conclusión que en seis, en un análisis de laboratorio, de alícuota, método de cálculo y otros elementos esenciales, en seis tenemos el impuesto más alto de esos 30 países más importantes. Por tres métodos llegamos a esa conclusión.